Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Darla, para los que no me conocen, mejor llamada a las artes en mis redes sociales, que son TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, ¿por dónde me están viendo? Por supuesto que sí. Y hoy tenemos una iluminación diferente, me peiné, me arreglé, porque les voy a hablar de mi experiencia en la Masterclass de Juan Hernández. Como sabrán si me siguen en Instagram, el domingo pasado, el domingo 21 de febrero, fui a la Masterclass que se realizó aquí en Cúcuta con el maquillador Juan Hernández y que fue organizada por Uma Quintero, que también es una figura pública, abogada, bueno, una mujer, que es muchas cosas aquí en Cúcuta. Y como todo tiene una historia y un punto de vista, les voy a contar el mío. ¿Cómo lo viví? ¿Qué aprendí? ¿De qué me enteré? Obviamente respetando los parámetros del artista, ya que no puedo compartirle sus secretos ni sus técnicas porque es algo que cuesta y que él cobra. Así que sin más que decirles, vamos a empezar. Ok, todo inicia el año pasado, el 2020, entre eso de noviembre a diciembre, más o menos una fecha por ese estilo. Yo sigo a Uma, entonces un día en las historias ella pone un comunicado, un panfleto, una imagen publicitaria acerca de esta Masterclass que se vendría a realizar en el mes de febrero, el 21 de febrero. Con lo cual se avisa que ya están en la venta los boletos o los puestos para este evento. Yo realmente no conocía a Juan Hernández ni a su trabajo, sé que lo había escuchado porque incluso otros maquilladores, de los cuales sí tengo presentes, habían visto clases con él. Entonces yo dije, ah, ok, es este hombre, quiero mirar cómo es su trabajo. Entro en su perfil y me doy cuenta de que es un trabajo completamente distinto al mío. Es bastante más cargado, es más para redes sociales, mucho color, glitter, bueno, todo eso. Y me emocioné porque a pesar de que no sea una técnica que preferiblemente me guste hacer, es algo diferente como les comenté y de lo cual podría aprender bastante. Entonces, como sigo dependiendo de mi mamá, sigo viviendo en su casa, le comenté acerca de esto y me dijo, ok, es invertir en su educación, vamos a hacerlo. Y yo tipo, sí, vamos a hacerlo. Hablé con mi mamá y resulta que en esas fechas, hasta el 24 de diciembre, había una promoción que si pagabas la mitad del cupo, tenías un descuento de 100 mil pesos. El costo del curso se los comentaré hasta el final. Realizamos el pago y listo, ya tenía mi cupo apartado para el evento. Durante los meses posteriores a este suceso, terminamos de pagar la otra cuota, por decirlo de alguna manera, e incluso ella se comunicó conmigo para que Maricaitas, que es la tienda de mi mamá y mía, hiciera parte de la Guri Bag. La Guri Bag es la bolsita de regalos que se entrega a cada participante para que lleven como ciertos productos de recuerdo de algunas marcas patrocinadoras. Esto es un poco independiente de esta historia, pero igual se las comento por si querían saber. El tiempo pasó y se vino el 20 de febrero, es decir, la noche o el día anterior. Yo la verdad, por esas fechas, no sé si lo recuerdan, tenía la cara un poco estropeada porque a veces mi piel me odia. Entonces tenía este granito un poco más inflamado y este, y algunas otras manchitas. Entonces yo quería que mi piel se viera flores y fabulosa, como dice Roshana Bracho. Así que la noche anterior me puse una crema con vitamina C porque deja que mi piel se vea radiante y era lo que yo quería. Así que les voy a insertar los clips de la noche anterior. Hola, hola, esta es la noche anterior y pues estoy en proceso de hacerme mi skincare para mañana. Y teniendo en cuenta de que mañana quiero que la piel se me vea muy glowy, voy a utilizar esta crema que es de Delia con vitamina C. Me gusta utilizarla generalmente después de que me maquillo muy cargado para devolverle el brillo a mi piel, pero en este caso quiero que esté muy brillante para mañana. Así que utilizaré esta, como les mencioné. Es como la 1 y 20 de la mañana, es re tarde pero estaba listando el bolso para mañana. Y me imagino que mañana me levantaré a lavarme el pelo, bueno, todo lo demás. Así que intentaré bloguearles lo que más pueda, ya que es un evento privado, es un evento con mucha seguridad. Un evento que tiene un costo y que hay que respetar el trabajo del artista, por ende casi no se puede bloguear, grabar historias y algo así. Generalmente ese espacio se le da a los influenciadores que van a estar en el evento para que ellos sean quienes informen respecto a eso. Pero pues yo intentaré grabarlo porque es una experiencia, bueno, todo lo demás. Y así como me ven, me voy a poner mis cremitas y me voy a echar a vivir porque es muy tarde. Nos vemos mañana. Después de mis 3 horas de sueño, me levanto y me empiezo a arreglar. Para esta clase y para muchas clases que se realizan en cuanto a maquillaje e incluso en el trabajo profesional de maquillador, se recomienda o se sugiere o a veces se impone que se vaya vestido totalmente de negro por muchas razones. Una de ellas es pasar desapercibido ya que eres parte del staff, no puedes andar ahí como presumiendo tus colores fucsias. Y otra de las razones es porque a veces si llevas ropa de colores muy vibrantes, pueden llegar a rebotar en el rostro de las otras personas. Así que no sabes realmente cómo se verá en general la piel o las sombras o bueno, todo lo demás. Por ende, yo armé mi outfit que no era total black porque termino usando un pantalón que era como de pata de gallo, ya saben, negro y blanco. Este es zampado. Pero la parte superior sí era negro. No tengo fotos del outfit de ese día porque realmente tuve que salir así. Pero imagínense, tenía una crop top, una corredita, unos zapatos blancos, el pantalón que les comenté y pues el pelo cepillado ya. Así que para que sea más visual, les voy a poner los clips que grabé esa mañana. Hola, hola, buenos días. Ya me arreglé, me tengo mis crímenes en la cara. Me levanté hace como una hora, creí que iba a estar lista, pero no. Entonces me voy a secar el pelo porque tengo que empezar a recoger una cosita antes de ir hacia el curso. Y me voy a secar un poco el pelo porque está súper mojado y precisamente hoy ha amanecido lloviendo. Entonces, pues me voy a arreglar y nos vemos. Ya me terminé de arreglar el pelo, no voy a llevar maquillaje porque ya no me vamos a maquillar. Y les voy a mostrar rápidamente qué cosas llevo para el curso, bueno, cómo lo distribuí. Entonces empiezo con este que es mi moral de mano. Tengo un mini trípode, un powerbank, un cable, bueno, no sé qué, ha sido personal, por si alas, uno nunca sabe. Y tengo... Tengo, tengo, tengo... Esta maleta hermosa de maquillaje de maricaitas. Es un proyecto que probablemente cuando salga el video aún no está disponible, pero pronto restará. Así que se los adelanto, muchas cosas buenas vienen y me siento muy alegre de contarles. Y pues espero que les guste. Nos vemos allá. Como les comenté, tenía que buscar una cosita y esa cosita era la paleta de Uma Quintero, Essential Makeup by Uma Quintero. La cual, ya les voy a mostrar, espero momentico. La cual es esta paleta que es preciosa, miren su empaque, es bellísimo, es como de mallita. Pero más detalles acerca de esta paleta lo sabrán en una reseña que les voy a subir pronto. Cabe destacar que la paleta fue lanzada por la marca Miss Cosmetics el día anterior al evento, que fue el 20 de febrero. Y yo sabía que la iban a estar vendiendo en un stand en el curso, pero no tenía la seguridad de que la pudiese comprar en ese momento, ya que íbamos a ver muchas personas que probablemente tampoco la tuvieran. Entonces yo adelantándome a los sucesos, la fuimos a buscar en la tienda de mi amiga Heidi, que es Pinkstone. Por aquí aparece el loguito. Y ella con toda la amabilidad me la preparó y todo, porque yo estaba volando. Nos habían pedido que llegáramos al Hotel Casino, donde se iba a realizar el evento a las 8 de la mañana. Y el evento empezaría entre las 8 y media o 9 de la mañana. Todo esto con el fin de evitar las aglomeraciones y que cada persona pudiese entrar con paciencia, recibiendo su bolsita y dirigiéndose a su puesto. Yo fui de las primeras en llegar, lo cual es muy curioso porque yo llego tarde a todos lados, pero yo estaba mentalizada y que yo quería llegar temprano. Y llegué temprano. De hecho fui la tercera persona en llegar. Entonces, al momento de llegar al mostrador del hotel, ellos te indicaban que fueses al Salón Casino, donde se iba a realizar el evento. Salón al cual es el más grande de todo el hotel. Por ende, íbamos a tener mucho espacio. Espacio que permitía la bioseguridad, todos los implementos requeridos para estar seguros en esta época de pandemia. Y al llegar a la entrada de ese salón, te daban tu booty bag, la cual es esta. Luego te identificaban con un gafete, este es el mío. Y por último te entregaban un papelito que era tu boleto del almuerzo, que según lo que hubieses escogido, ahí estaba marcado, sea cerdo o pollo. Yo pasé, en mi caso mi silla era la número 9, es decir que fui la novena persona en pagar el curso. En este caso, las personas que primero pagasen el curso completamente, iban a tener el privilegio de ir más cerca del artista para poder mirar a detalle el maquillaje. Igualmente ninguna persona estuvo exenta de presenciar el maquillaje y todo lo demás. Solamente quienes estaban más atrás veían el maquillaje por unas pantallas. Yo también lo veía por pantallas, pero tenía al artista simplemente a dos sillas de mí, así que también podía mirar a detalle cómo estaba su piel y todo lo demás. Luego de eso empezaron a llegar las demás muchachas, por supuesto que sí. Yo agarré conversa con mi compañera al lado. Y a eso de las 8 y media, 8 y 40 de la mañana, entró Uma con una presentación, nos saludó a todas y pues obviamente todas estábamos muy emocionadas. Resultó que en ese evento habían muchas marcas o muchas emprendedoras que estaban allí y que tenían sus productos en la Guri Bag. Es decir que muchos de ellos dieron sus productos para que nosotros los pudiéramos probar. Entonces pasó por cada emprendedor y le dio el micrófono, le dio la oportunidad de hablar acerca de su empresa. Por supuesto, como les comenté, llevo por mi cuenta, pero también por parte de Maricaitas habíamos obsequiado algo para la Guri Bag. Así que hablé, hablé un poco de la marca, que era madre e hija. Bueno, ustedes saben la historia. Y así pasó con cada una. Luego de eso nos pidió que abriésemos la Guri Bag y etiquetáramos a cada marca de la cual un producto estuviese en la Guri Bag. Porque es la mejor manera de agradecer a las personas que creen en un proyecto como este. Generalmente esto no se impone, pero es una manera de retribuirles por su generosidad. Vale, la verdad es tan espectacular. Por supuesto, la decoración de parte de Maricaitas es súper top que no ha llegado. O sea, de estos top que no ha llegado. Estefanía. Yo abrí mi Guri Bag, su historia, etiquetando a las marcas y dándoles gracias por habernos obsequiado cada uno de estos productos, de los cuales hablaremos después porque son guau. Y siguiendo con la clase, unos minutos después de todo este proceso, llegó Juan Hernández con una entrada, luces apagadas, todo el mundo... Llegó Juan. Obviamente yo lo creo, así que les voy a insertar las historias. ¡Me emociona! ¡Estoy súper, súper emociona! Y después de presentarse ha entrado su modelo vestida de una novia excéntrica, bellísima, preciosa, con un vestido de un diseñador colombiano que si encuentro su arroba se los voy a dejar porque realmente no lo recuerdo. ¡Vamos a la mano para acá! ¡Eso! ¡Vamos a tener primero la metadina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y mira! Y sinceramente todo fue un show. Realmente esa modelo la cual Juan escogió queda perfecta, sabe expresar lo que el maquillaje de Juan quiere decir y eso para mí tiene muchísimo valor. Les voy a dejar por aquí el arroba de la modelo para que vayan y la conozcan. Luego de eso empezamos con la primera técnica de maquillaje que como les comenté, gracias al vestido de novia pues sabíamos que era la técnica de novia y aquí íbamos a ver tres looks, tres looks ese día. Novia, full color y piel madura. Empezamos con la de novia y a pesar de ser una masterclass, él explicó desde cero todo. Con teoría, con técnicas, por qué lo hace de esta manera, por qué no lo hace de la otra manera. Y yo como obsesiva compulsiva anoté todo lo que ese hombre dijo. Así que en un futuro cuando yo leyese esos apuntes, podría darme cuenta o podría recordar qué fue lo que pasó en ese momento, por qué se hizo, bueno, todo eso. Les voy a disfrutar algunos clips de ese maquillaje, recuerden que no les puedo explicar a detalle las técnicas por respeto al artista, pero igual les voy a dejar para que ustedes visualicen cómo estaba todo. Y paso dedo, paso dedo, paso dedo, paso dedo, paso dedo, porque el dedito me va a ayudar a que levante detalle, porque se la mire un poquito. Listo, ya cerramos esta onda de rifas. Y todavía quedan más rifas. Luego de unas tres y media, casi cuatro horas, nos dieron la posibilidad de acercarnos a la modelo. Y ustedes saben que yo soy una obsesiva con la piel, así que quería ver cómo se veía esa piel en la vida real, porque se veía impecable en cámaras. Obviamente grabé muchísimos videos de esa mujer, cómo quedó al final, la cual quedó hermosísima. Silla hermosa quedó, uff, impresionante casi que sin palabras lo que ese hombre hace. Y puede detallar que es un maquillaje completamente para redes sociales o fotos, o un evento en el cual tú sabes que vas a sudar y que necesites que esté impecable todo el día. Porque en persona puede llegar a verse muy cargado, pero cuando tú tengas los recuerdos en fotos, en videos de ese día, vas a verte impecable. Después de tomarnos fotos con ella, pasamos a la modelo de piel madura. La cual era una señora hermosísima, realmente admiro su capacidad. Estuvo derechita y con la pierna cruzada todas las tres horas que duramos con el maquillaje de ella. Y les anticipo que fue mi maquillaje favorito. Es un maquillaje más acercado a lo que yo suelo hacer, sin sellar la piel, que se vea muy glowy y todo eso. Y en tonos rositos, lo cual hacía que se viera como más jovial. Les voy a insertar algunos clips de ese momento. Si no nos truco, que podemos hacer sin necesidad de cremas para estirar. Bien. Porque podemos hacer que se vea más fresca para que se vea más fresca. ¿Se dan cuenta lo que se ve? Eso es esta la entrada. Y más bien por arriba. Un poquito más. Para ir creando la salida. ¿Vale? Bueno, si vuelven a hacer un vuelo, por favor, tomar el grito, si no, no le puede. Que parezca que está mejor. Después de eso también nos dieron la posibilidad de acercarnos a ella, tomarnos fotos y todo eso. Para esto no les comenté que quienes habían contratado un servicio de fotografía extra que estaban dando por el curso, tenían la posibilidad de tomarse tres fotos. Ellos decidían cómo y con quién. Puede ser con una modelo, fuese solo o fuese Juan Hernández. Ustedes podían escoger, pero solamente podían ser tres. Yo ya me había tomado una con la modelo, así que me quedan dos, las cuales guardé para mí y para Juan. Para almorzar nos avisaron que sacáramos nuestro boleto porque el salón lo iban a cerrar y que íbamos a almorzar en la parte superior en algún salón que se iba a acomodar para esto. Ni les comenté, pero todas estamos en el primer salón congeladas porque por si no conocen, ese salón del Hotel Casino tiene muchísimos aire acondicionados y como les comenté, estoy acostumbrada al calor, a mucho calor. Y ya el clima estaba frío y eran aire acondicionados como a 16 grados. Yo estaba congeladísima, fui al baño como unas cinco veces en toda la mañana. Me tocaba ir con cuidado para no distraer la clase y no todo lo demás. Sin mentirle, yo fui como cinco veces al baño y es que aparte el baño estaba calientito. Pero bueno, en el restaurante también estaba congelado tanto así que mientras tú te ibas comiendo la sopa se iba enfriando. Porque sí, lo primero que nos dieron fue una sopa de oyama como con semillas de ajonjolí y chía encima. Después de eso presentabas tu boleto y dependiendo de lo que tú hubieses escogido te dan el plato. En mi caso fue pollo y el plato fue pollo teriyaki como con una salsa verde, una ensalada de papa con alberjas y cositas verdes y unos platanitos verdes fritos. Y también dependiendo de lo que tú hubieses escogido te correspondía un postre. En mi caso fue como un mousse de mora. Entonces con la barriga llena bajamos de nuevo al primer piso a ver la última técnica y después vendría la práctica. Esta última técnica fue full color, la cual todos estamos esperando porque es en lo que él más se destaca. Y realmente admiro la capacidad de ese hombre de pensar un look en un momento y realizarlo. Nos dio la posibilidad de escoger uno de los dos pigmentos que teníamos incluidos en nuestra Guri Bag para que lo implementara y también pudiésemos usarlo. En este caso escogimos el morado y él realizó un look espectacular del cual les voy a insertar clips. Al final, una línea arriba y atrás, detalle con azul y luego relleno. Que bella, hermosa, espectacular. Después de hacer la explicación también te podías acercar a ella, tomarte fotos como con los otros modelos. Pero en este caso ya que todos habíamos iniciado con la práctica, pocos fueron a detallar el maquillaje. Pero en este caso ya que todos habíamos iniciado con la práctica, él pasó por cada asistente a corregirte, a explicarte si tenías alguna duda y todo lo demás. Eso es un gesto que muy pocos artistas llegan a tener ya que suelen haber muchos participantes. Así que generalmente se divide como por secciones VIP, estándar, no sé qué, no sé qué. Y solamente ciertos llegan a tener el privilegio de hablar con el artista. En este caso al ser solamente 40 personas, él tuvo la posibilidad de acercarse a cada uno de nosotros porque también habíamos pagado todo lo mismo. Fue realmente muy amable con cada uno de nosotros, no nos corregía con ninguna humillación ni nada por el estilo, por si lo pensaban. Y fue entretenido. Era como las 6 de la tarde y yo no había terminado mi look y algunas otras personas tampoco habían terminado. Así que no había pasado a tomarme las fotos ni me había ido y ya era muy tarde. No les voy a mentir, yo a mi look le cambié varias cosas, no lo repliqué igual al que hizo él. Porque quería también darle mi toque. Así que me hice mis rayas en las cejas, escarcha, bueno todo eso. Porque le he utilizado escarchas pero no las mismas que yo tenía. Me tomé las fotos, hablé con Uma, hablé con él, me despedí y bueno todo bien. Terminé ayudando a una compañera a ponerle pestañas. Como les comenté no había nada de competencia entre ninguno de los asistentes. Así que no me importó ni me generó envidia ni nada por el estilo ayudarle a una persona. Y ya me vine a mi casita, me tomé unas fotos y me eché a mi mira. Algo que no les comenté es que durante todo el día se hicieron rifas. Habían alrededor de 60 rifas, es decir que todas iban a tener al menos un regalo. Y otras 20 suertudas iban a tener doble regalo. Eso además de la Guri Bag que ya nos habían dado. Bueno y como les gusta el chisme voy a pasar a hacerles un unboxing de las cosas que me gané. Y de la Guri Bag en general y bueno todo lo que estaba incluido. Al llegar a tu mesa tenías una carpeta negra, la cual es esta y la Guri Bag. Pero voy a empezar a hablarles acerca de esta carpeta. Dentro de esta carpeta está un sobre lleno de cupones de descuentos. Tres hojitas de face chart correspondientes a los tres looks que él nos iba a enseñar. Y lo más importante el certificado de que aprobaste, que le estés a clase. Es decir lo que tú tienes que meter en tu book, en tu currículo, lo que te certifica. Obviamente esto no lo puedes arrugar, tienes que cuidarlo con tu vida. Así que si usted va en algún curso recuerden que lo más importante es que les entreguen un diploma o un certificado de asistencia. Ya que eso como les dije lo que justifica tus enseñanzas es lo que generalmente llega a valer un poco más. Dentro del sobre están todos estos cupones. Un bono de 20% descuento en la marca Bye Bye Beauty Gadgets. Un bono de 20% descuento en la peluquería de Glam House. Un bono del 15% en Victoria's Not Secret. Un bono del 15% en Pink Store, la marca de mi amiga. Y un bono de 20% descuento con la esteticista Lorena Villabona para alguna limpieza fácil. Ahora pasamos a la Guri Bag. Esta bolsita también es un regalo y es de mis cosmetics. Al abrirla te encontrabas con una libreta de Juan Hernández y su masterclass. Y un lapicero con el cual podías anotar lo que él fuese explicando. Y que para mí fue un regalazo porque como les comenté yo quería anotar todo. Incluso lleva un cuaderno pero ya que tenía uno de la propia masterclass obviamente lo utilicé. Y dentro de la Guri Bag empezamos con una scrunchie de maricaditas como les comenté. Y tenemos esta tarjetita que dice los beneficios de utilizar scrunchies. Después de la marca Miss Cosmetics tenemos este limpiador líquido instantáneo de brochas. El cual me gusta bastante. Este tapete para lavar las brochas el cual tiene chupitas. Y este es el de la Glicky delineador también de la marca en un tono vino. El cual le voy a insertar por algún lado. Después de Fifery tenemos este par de pestañas que son muy parecidas a las que maneja Ardell. Bastante naturales. Una brochita de difuminador a la cual me encantó. Porque yo soy adicta de brochas. Después de Olchevela que es su hermana gemela. Su marca hermana. Tenemos este iluminador que es el Holographic Glow en un tono como doradito. Y hablando de brochas tenemos esta que la verdad no explica su marca pero me encantó también. Después de la marca Make tenemos estos dos productos. El cual son un agua micelar mini. Y un polvo compacto también pequeñito. Que no es de mi tono de piel pero como yo suelo maquillar a otras personas. Pues me puede servir para rico. De la marca Madre Tierra tenemos este tratamiento de cebolla. Me imagino que para la caída del cabello algo por el estilo y huele delicioso. De Ruby Rose tenemos este corrector de la línea Fields en el tono 30. El cual me queda bastante claro. Pero que logré utilizar para iluminar ciertas zonas y mezclarlo con otro corrector bastante más oscuro. Después de la marca KS Cosméticos tenemos estos tres esmaltes tradicionales en los tonos exótica. Rosa Coral y Apoteósica. De la marca Color Beats tenemos estos dos pigmentos de presentación en 3 gramos de la colaboración de Color Beats con Juan Hernández. En el tono carmín e índigo. Lo que más deseaba de toda la curiva apenas la avisaron era este producto que es el souffle facial de Aruna. Yo estoy enamorada de esa marca. Nunca voy a probar un producto pero ya estaba enamorada de él. Y ahora que lo tengo nunca lo voy a dejar ir. ¡Te amo! Un turmante de algodón de la marca Café y Miel. La cual es una marca nacional galeña. Un tapabocas hermosísimo de la diseñadora puguteña Lidia Angarita. El cual todavía no tenía el privilegio de estrenar porque es tan bonito que no lo quiero usar todavía. Unos topitos de la diseñadora Amanda Machado. Los cuales ya mi mamá se los quedó así que les pondré una foto. Y por último tenemos estos dos productos estrellas de la marca Caprica. Uno es su esponjita facial la cual no sé por qué pero todo el mundo me la quiero probar pero aún no es el momento. Y después esta paleta que como pueden observar es hermosísima. Tiene unos tonos bastante básicos. Los fans son muy grandes porque según mi pensamiento es para profesionales o incluso amantes de maquillaje. Y tienen esto con lo que permite sacarlos y reemplazarlos dado el caso que quieras armar una paleta a tu gusto. De antemano les comento que este verde y este dorado son preciosísimos. Pero luego haremos una reseña acerca de esta paleta. Y la marca nos envió una notita hecha a mano a cada asistente. Yo no sé quién está encargada en las redes sociales de la marca Caprica. Pero incluso yo me respondieron que ojalá les gustara mucho mi paleta y la disfrutara. Pero eso hace que el consumidor se sienta muy feliz con el producto. Ahora sí para terminar de hacerles el unboxing tengo lo que mi suerte me ganó. Que es esta Pink Pack de la marca Pink Store de mi amiga como les comenté. Es irónico porque yo generalmente suelo ir a comprar muchas cosas con ella por no decir todas. Entonces se puso muy contenta porque sabía que alguien que la iba a recibir iba a aprovechar al máximo todos los productos y así es. Entonces en la parte superior tenemos una notita que agradece y que felicidades por ganar y todo lo demás. Y se presenta como tal como una tienda. Para empezar tenemos estos dos productos de la marca Bamblu. Este es un aceite de coco extra virgen para ensalado al frío del cual tenía muchas ganas. Y esta es una balaca de toalla para cuando tengas tus sesiones de skincare y mascarillas no te manches el pelo. Luego tenemos un protector solar con color de la marca Pibas el cual no he probado así que no sé si sea mi tono. Un contornojo de la marca Paulist Glow. Un exfoliante de labios de la marca Coco Wake del cual mi mamá ya se antojó y ya dijo que lo quería. Una mascarilla en forma de ladito de fresa de la marca Kiss Beauty. Y por último un tónico facial de la marca Púrpura Facial. Ese fue el unboxing así que hablemos de números. El curso tuvo un costo de $450,000 pesos en mi caso que lo adquirí con promoción. Pero en un precio general tenía un costo de $550,000 pesos. Es decir nos ahorramos $100,000 pesos. Y el costo de las fotografías profesionales con la empresa Dynamics Studios que iba a estar ahí. Era de $30,000 pesos, 3 fotos. Es decir en total $480,000 pesos en mi caso. Eso sin contar los implementos y todo lo demás que compré. Simplemente lo que venía en el evento. Fue una experiencia demasiado gratificante. Algo que quisiera repetir dado el caso así sea con Juan Hernández o con otros artistas. El trabajo de Uma al organizar esto fue un espectáculo. Coordinó todo muy bien. Hola, hola. Esta es la garla de la edición. Y se preguntarán ¿Por qué estás aquí? Ok. Les voy a responder. Es que no sé qué le está pasando. Y como yo grabo con mi celular. Llega un punto en el que deja de grabar el audio del video. Y pues yo sigo hablando, 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 hablando. Y pues no hay audio. Entonces les voy a comentar en qué conclusión estamos. O sea, o a qué llegamos. Como les comentaba, con respecto a Uma, una organización magnífica. Realmente hizo muy bien su trabajo. Ella es muy, muy detallista. Tiene una atención al detalle impresionante. Entonces durante el evento no hubieron fallos como tal. Creo que al momento se desconectó una pantalla pero se arregló rapidísimo. Recordemos que en este aspecto pueden haber percances. Pero el punto es solucionarlos. Luego con respecto a Juan Hernández. Por si les da curiosidad saber de él. Si no lo han conocido o si les gustaría conocerlo. Como primera impresión ese hombre puede parecer inalcanzable. Un divo completo. Y lo es. Pero apenas bajas del escenario es una persona completamente accesible. Que si tienes una duda así sea muy ilógica. Según tú muy ilógica porque no hay ninguna pregunta ilógica. Él te explica la verdad no es una persona que yo ya he sentido que es egoísta con el conocimiento que tiene. Hay artistas en cualquier ámbito que son muy egoístas con su conocimiento. Y es como ah ok quieres saber más detalle. Bueno pues te pagué otra clase. Pero no. Con él no fue así. Y la verdad me pareció una persona completamente humana. Que ha logrado todo lo que ha logrado por medio de muchos esfuerzos. Entonces como conclusión definitiva. Es una experiencia que me encantaría volver a vivir. Repetir. Ya que conozco su trabajo. Puedo identificarlo. Puedo decir ok de aquí. Puedo aprender. Puedo tomarlo para mi estilo. Aprendí a hacer las cejas de mi vida. Que ahora me las hago más seguido. Porque me gusta como me quedan. Y al mismo tiempo estar en ese mood. De compartir con las personas que sienten afinidad por lo mismo que tú. Pues es una experiencia muy bonita. Muy bonita. Entonces si tú estás viendo este video. Y eres de Colombia. Y sigue siendo 2021. Juan está en una gira durante todo el año. En ciertas ciudades del país. Así que pueden entrar a su Instagram. A mirar la información respecto a las fechas. Y pues ahí se pueden comunicar. Y obviamente si usted es un parte de otro país. Y tiene un artista del cual sientan que pueden aprender mucho. No desaprovechen esa oportunidad. Recuerden que su educación no es un gasto. Es una inversión. Y sin más que decir. Les voy a dejar aquí la imagen de Juan conmigo. Me encantó. La foto quedó hermosa. Fue tomada por Dynamics Studios. Por aquí el arroba. Todo está abajo en la información. Incluso los patrocinadores. Y los quiero un montón. Nos vemos probablemente el próximo domingo. O un poquito más. No sé. Lo siento. Y los quiero mucho. Bye. Chau.